Y un acalorado debate de control político se vivió en el Congreso de la República cuando representantes del Centro Democrático citaron al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, por presuntas irregularidades en la compra de tierras que adelanta el Gobierno Nacional para la implementación del punto uno del Acuerdo de Paz. Harman se defendió y aseguró que él es el que ha interpuesto las denuncias. Iván Cruz, adelante con la información. Hola compañeros, cordial saludo. Así es, el día de ayer en el Congreso de la República, en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el Centro Democrático citó a debate control político al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, por presuntas irregularidades en la compra de tierras para la implementación del Acuerdo de Paz con la FARC firmado en el año 2016. Harman les dijo a los representantes del Centro Democrático que ha sido él el que ha interpuesto las denuncias por las presuntas irregularidades encontradas cuando asumió la dirección de esta entidad. También le recordó al Centro Democrático que el Acuerdo de Paz es un compromiso de Estado. Representantes del Centro Democrático citaron a debate control político al director de la Agencia Nacional de Tierras, Felipe Harman, por presuntas irregularidades en la compra de tierras que adelanta el Gobierno Nacional del presidente Gustavo Petro. Eso, en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz del 2016 con las FARC. Quiero que pongan el video, por favor. Me parece muy delicado y máxime cuando se está hablando del programa Bandera. Programa Bandera porque este gobierno dice que sí cumple los acuerdos de paz. El debate fue subiendo de temperatura y Harman defendió su gestión al frente de la Agencia Nacional de Tierras, indicando que incluso ha sido él quien ha formulado varias denuncias por las presuntas irregularidades encontradas cuando asumió la dirección de la entidad a comienzos del 2024. Cuando yo llegué a la Agencia Nacional de Tierras, lo primero que hicimos fue corregir cosas. Y tan es así que los titulares que usted saca aquí son por mis denuncias, 22 denuncias. El congresista del Centro Democrático entregó cifras que según Harman faltan a la verdad. El Acuerdo de Paz habló sobre 3 millones de hectáreas. Hoy, cuando estamos en la mitad del periodo de este gobierno, no van 100 mil hectáreas entregadas. Hoy este gobierno le ha comprado 145 mil hectáreas a las comunidades campesinas de Colombia. Y si sumamos lo que le hemos comprado a comunidades cénicas, pasamos por las 250 mil. Sus cuentas están absolutamente equivocadas y lo invito a que las corrija por la responsabilidad de su cargo. Harman le recordó a Berrío que el Acuerdo de Paz con la FARC es un compromiso de Estado. En el que el Centro Democrático, en cabeza del presidente Iván Duque, compró 13 mil hectáreas. Nosotros vamos 145 mil hectáreas. Felipe Harman remató su intervención ante la Comisión Segunda de la Cámara, indicando que durante el gobierno de Iván Duque, le cuadraron 26 mil hectáreas despojadas al zar de las esmeraldas Víctor Carranza, quien llegó a acumular más de 2 millones de hectáreas. Pero yo quiero hacer una intervención con la última imagen que nos presentó el video del representante de Berrío. Porque me parece que aquí podemos hacer una labor bastante pedagógica. Esta noticia es de esa época oscura de ese gobierno. 26 mil hectáreas le cuidaron a Víctor Carranza. Hoy la Agencia Nacional de Tierra del Representante no trabaja para Víctor Carranza. Trabaja para los campesinos de Colombia. Y tal es así, que ese operativo de esa recuperación de esa tierra está programado para la próxima semana. Vamos a recuperar esa tierra en el departamento de México. La época en la que se acaparaba, se cooptaban las instituciones para acaparar la tierra en Colombia terminó. El director de la Agencia Nacional de Tierras puntualizó que no se puede mancillar en el Congreso de la República la disposición del gobierno del presidente Gustavo Petro para implementar la reforma agraria rural.